Pues muy rápido le llegó a Dorados el título después de la depresión, ¿no? del descenso. Hoy ya están celebrando, siguen celebrando por aquí, vean. Están celebrando el campeonato de la apertura 2016, derrotaron al Atlante 4 a 2. En un proyecto que hoy estuvo presente toda la familia Han, que estuvo siendo muy sólida la presencia de los directivos del Grupo Caliente. Y que pues tiene el gran objetivo de volverlo a subir así como subió la depresión absoluta con el Atlante, que no tienen pagos. Que se ha anunciado que si no vienen todas las cuentas pendientes, liquidadas antes de la asamblea del ascenso, van a ser desafiliados. Y que pues muchos problemas van a tener, no nada más ellos sino todos los equipos que tengan deudas. Así que pues está siendo el equipo de Dorados la gran nota esta noche al derrotar al Atlante. Y así como se fue, así como quieren regresar de rápido.